Hola, bienvenidos a Disfruta Creando. Esta semana el canal llegó a 50.000 suscriptores y pensé que tal vez sería lindo para festejarlo realizar una secuencia de fotos que algunos de los suscriptores de este canal me han enviado de sus trabajos terminados. Para todos aquellos que siempre me preguntan a dónde pueden mandar las fotos, les digo que pueden hacerlo a Disfruta Creando arroba con la mente punto com y con mucho gusto cada tanto voy a realizar una secuencia de fotos. También no quiero olvidarme de decirles que todas estas fotos van a estar disponibles en mi blog cuyo link les dejo debajo de este video. Ahora sí los dejo, que disfruten con este material. Muchísimas gracias. 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 Gracias.